Y mientras el Aquidad juega en Chile, en Colombia se disputa la fecha número 7. El juego de apertura será entre Alianza Petrolera y el Deporte Esquindío en la ciudad de Florida Blanca. Mientras tanto, los dos equipos de la capital, Millonarios y Santa Fe, tendrán otros muy buenos compromisos. Independiente Santa Fe, por ejemplo, jugará acá contra el Atlético Junior de Barranquilla, el líder del torneo. Si de emociones se trata, Millonario las pondrá todas en la frontera esta noche frente al Cúcuta Deportivo. Los embajadores son séptimos en la tabla, cinco puntos del líder, pero con un partido menos. No se puede desconocer que Cúcuta un equipo profesional tiene jugadores importantes y necesitan reivindicarse. Así que Millonarios tiene que también ir a buscar un resultado positivo por el objetivo que tenemos. Los goles de los dos últimos encuentros han puesto a Millonarios como una de las mejores delanteras del torneo. Hemos encontrado la abierta y hemos sido contundentes. Hemos marcado buenos goles y esa es la diferencia que hay a los partidos del inicio, que se llega con fluo ataque, pues no entra a la pelota. Está entrando y eso ha sido muy importante porque da confianza y da confianza a nuestro grupo. Capítulo diferente tiene Santa Fe, que enfrenta en el Campina al líder Junior luego de caer frente al Deportivo Cali. Jefferson Cuero y el goleador Silvio González comandarán el ataque. Este equipo tiene una mentalidad ganadora, a todos los nuevos nos implementaron eso y creo que es una linda oportunidad contra un gran equipo poder ganar y empezar a sumar de a tres. Recuperaríamos un poco los puntos que perdimos acá en Bogotá, entonces la idea es hacer un equipo ordenado, un equipo que vea en fútbol y un equipo ofensivo. Santa Fe es tercero en la tabla con 11 puntos. El duelo entre Cardenales y Tiburones comenzará a las 8 y 10 de la noche.